que notas chatele sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal bueno mis chatele y hoy estamos desde la ciudad de ocotal nueva segovia aprovechando de que lo voy a llevar a que ustedes vean cómo se vive el fútbol de primera edición en esta ciudad también quiero decirles de que este vídeo lo vamos a grabar única y sencillamente con una go pro así que todos los creadores de contenido que no tienen presupuesto para comprarse una cámara cara una cámara de más de 300 dólares entonces tienen una solución consiguiéndose una cámara de acción porque el costo de una go pro el giro 3 o una 567 no te salen más de 150 dólares no vas a gastar más de 200 dólares así que prepárense michatele que vamos a ser testigos de el club deportivo con tal vez su vuelta en ferretti así que michatele empezamos bueno michatele vamos rumbo al estadio roy fernando bermúdez o sea a ver ese partidazo se aprovechando de que vamos a ver el partido también darnos unidad a ver cómo vamos a lo hallar con esta cámara otra cosa que les voy a decir no es un partido cualquiera ocotal y el ferretti han tenido buenos choques yo me acuerdo hace años no sé si era semifinales o era repechaje pero el ferretti ocotal fue uno de los partidos donde más se llenó ese estadio todavía era de tierra imagínense que todavía era de tierra ese estadio pero siempre se han tenido ganas han dado partidos interesantes y pues lo vamos a ver el día de hoy bueno michatele ya estamos en el parqueo de aquí del estadio roy fernando bermúdez de la ciudad ya llegamos al estadio para que sea unidad este estadio queda en el barrio de hermano zamora bueno este es el parqueo para que vean aquí listas todas las autoridades para el partido de hoy pues sí michatele espero que lo disfruten y que vayamos teniendo una excelente experiencia con esta gopro gero 3 a ver cómo nos va la noche de hoy acá en ocotal bueno yo creo que la entrada vale 50 cordobas vamos a ver de mí una entrada pues si mi gente 50 cordobas vale la entrada de este partidazo entre el ferretti y el deportivo total bueno chatele ya dentro del roi fernando bermúdez contarles un poco acerca del deportivo cotales un club que fue fundado en el año 2002 y que lastimosamente pues le ha tocado bajar a la segunda división o sea y para rematar su peor rival su peor enemigo su enemigo de acá del norte el real madrid fue quien nos mandó a la segunda división o sea vamos a disfrutar un poco del partido vamos a seguir grabando y esperamos de que ustedes también estén disfrutando este vídeo y que lo estemos viendo de la mejor manera acá en la ciudad de ocotal bueno chatele y prácticamente ya se llenó el roi fernando bermúdez bueno se llenó la parte de la gradería donde se mantiene la afición local mi chatele pero la barra de ocotal también es fiel como bueno así se llama la barra la barra fiel pero la afición del deportivo cotal también es fiel bueno chatele esté a punto de empezar el partido vean el recibimiento de la barra del deportivo cotal a su equipo a punto de iniciar estos 90 minutos michatele así que continuamos bueno chatele finalizó el primer tiempo aquí en el estadio de ocotal decirles de que un partido muy interesante donde ocotal va ganando una cero o sea siento de que el ferretti le falta un poquito más de suerte y un poquito más de entrega ya que pues ocotal ha tenido las mejores ocasiones hablando de pues como con la cámara siento de que se siente un poquito raro estar grabando con una cámara y no ver el resultado tener que ir hasta una pc para ver el resultado también decirles de que no se sabe el tipo de cómo se está quedando la imagen pero al final vamos a ver el resultado en el final y 2 y e y y y y y y y y y Bueno mis chateles, triunfo del club deportivo Cotal Tres goles a cero contra el Walter Ferretti Parece que el Walter Ferretti solo vino a pasear acá a la ciudad de Ocotal Espero que les haya gustado la experiencia del vlog del día de hoy con esta GoPro O sea, esta GoPro yo lo más que la utilizo es para hacer los recursos Y este ha sido el final del video del día de hoy mis chateles Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de un poco del ambiente de este estadio Y ya sabes que si querés formar parte de la familia de Akashima de AccelTuber Suscribite y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos a la próxima mis chateles que vieron cómo se disfruta del fútbol Acá en la ciudad de Ocotal, en el departamento de Nueva Segura ¡Suscríbete y activa la campanita!